Este es el autobús rumbo al socialismo. Y nosotros estamos muy felices hoy de venir aquí al círculo de Mamos. Nosotros estuvimos aquí, García Carneiro tiene que acordarse, en noviembre nos envió el presidente, en noviembre de 2010, porque eran muchas familias y había problemas de salud, habían surgido unos brotes en la piel y había problemas de alimentación. Y bueno, problemas de todo tipo. Y nosotros estuvimos aquí casi dos días con una comisión que envió el presidente, apoyando al gobernador García Carneiro, para dejar establecido a estas familias lo mejor posible. Por eso da mucha felicidad hoy, 14 de marzo, precisamente 14 de marzo, estar aquí a nombre del presidente, a la familia, a su casa. Y en diciembre del 2010, recuerdo vino una comisión de Turquía, yo había estado en Turquía en noviembre del 2010, enviado por el comandante Chávez. Y vino la primera comisión de empresarios y dirigentes de gobierno de Turquía. Y el presidente Chávez, apenas hablamos, y sobre todo porque los turcos tienen grandes técnicas de construcción, son los mejores constructores del mundo. Dijo, vamos a construir allá abajo, vamos, acompáñenme. Y se los trajo para donde vamos a ir ahora. O sea, que aquí todo tiene la marca de nuestro comandante Chávez, el gran constructor de la felicidad social de nuestro pueblo. Pueden seguir entrevistándome, tratando a camarada García Carneiro, o a Rafael Ramírez, mientras vamos aquí, rumbo al socialismo. Bien, palabras del presidente. Ahí veíamos entonces las palabras del presidente encargado, Nicolás Maduro, quien está conduciendo este autobús, y lo decía el autobús, que va rumbo al socialismo, que está llevando a estas familias de venezolanos y venezolanas que se encuentran en situación de refugiados, quienes estaban refugiados, valga la redundancia, en el Estado Vargas, en el Club Militar de Mano. Ellos se van a dirigir a través de este metrobús, conducido hacia el socialismo, también por el presidente encargado, Nicolás Maduro, hacia Playa Grande, también en el Estado Vargas, cuando se les haga entrega de sus nuevas viviendas, viviendas dignas, algo que demuestra la continuidad en los planes de gobierno en Venezuela, también forma parte de la misión vivienda, una de las misiones más importantes, y que ha beneficiado a miles de venezolanos, otorgándoles viviendas dignas. Reiteramos entonces información que está en desarrollo, el presidente encargado, Nicolás Maduro, está entregando estas viviendas. Vamos a escuchar lo que ocurre. Es una nueva ciudad que debe ser una comuna, una comuna socialista que se vive en paz, sin criminalidad, sin drogas, sin violencia, con educación, con paz. Tienen que ser las nuevas comunas, las comunas donde el hombre y la mujer socialista vivan en paz. Vamos a hacer ya en nombre de nuestro comandante Hugo Chávez con sus bendiciones y aferrados a Cristo para seguir construyendo el socialismo cristiano. Ahí escuchábamos entonces aferrados a Cristo, vamos rumbo al socialismo en este bus conducido por el presidente encargado, Nicolás Maduro. Vamos a estar atentos entonces al arribo, hasta el lugar donde se les va a entregar, en Playa Verde, en el estado, Vargas, de las viviendas dignas a estas familias de venezolanos y venezolanas. En cualquier momento estaremos regresando con más información. Continúe con Telesur. Somos la Señal Informativa de América Latina.